Le doy la palabra, ya le respondemos. Muchas gracias, presidente. Yo creo que de esta reunión la única buena noticia va a ser que están modificando el dictamen y vuelve a diputados. Y eso puede ser una salvación para el sistema jurídico argentino y que tal vez incluso se pueda pensar con el tiempo algo mejor que esta ley. Yo coincido que indexar por salario es correcto, ya lo dije en su momento. Pero acá lo que estamos haciendo en el Congreso estos últimos meses y lo está haciendo desaforadamente el ministro candidato, es poner parches porque este gobierno no solo creó la situación que estamos viviendo de inflación, sino que además la está agravando en esta campaña. Entonces, ponemos parches. El bono es un parche a la inflación. Lo que vamos a tratar de ganancia estos días también es un parche, porque claro, ya ponemos un tope de 1.700.000, como si fuera mucha plata, porque antes era bueno 300.000 pesos, ahora dentro de tres meses ni 1.800.000 como base de ganancia no imponible va a ser correcto. Va a tener que ser abierto, libre, eso sí, seguimos con la inflación que tenemos. La baja del IVA a las tarjetas, la ley de alquileres, son todos parches ante la situación macroeconómica que nunca se pudo resolver. Entonces, si tenemos una inflación interanual hoy de 120%, la pobreza de más del 40%, que tenemos la inflación más alta del mundo. Es cierto que hubo, que hay una guerra que nosotros ni la vemos, ni por televisión ya. Ahora hay la pandemia que la sufrió todo el mundo, pero nadie subió la inflación al 150%. Sí, un poquito de inflación que ya está bajando en Estados Unidos, pero nadie pasó del 10%, excepciones. Entonces, no podemos culpar 20 años de errores del kirchnerismo en Argentina. Digo 20 porque van a gobernar 16 y 4 años estuvieron saboteando al gobierno de otro partido. Son 20 años de influencia en el gobierno en las calles para sabotear. Y entonces ahora estamos los legisladores, yo entiendo, motivados, afligidos, queriendo resolverle el problema a toda la gente a través de ley de parche, cuando el problema de fondo argentino es la situación macroeconómica, la inflación galopante, la emisión monetaria, el gasto público descontrolado y el ministro de Papá Noel todas las semanas sacando algo del treneo para tirarle a la gente para ver si puede mejorar la performance electoral. Esta ley altera el orden jurídico, altera la seguridad jurídica, altera el concepto de la hipoteca. ¿Quién va a querer construir en el futuro sabiendo que cada vez que hay un problema le hacemos una ley específica? Seguramente dentro de poco vamos a hacer una ley para lo que compraron tractores, lo que compraron autos, lo que deben en el almacén, en la libreta, lo que deben al vecino plata. O sea, vamos a hacer una ley para cada problema, cuando no hemos sido capaces de resolver el problema de fondo, el problema central que es el Estado del país. Además hay un artículo muy curioso, aquí no voy a hacer una enumeración porque espero que la propuesta del oficialismo lo haya modificado. El artículo 20, creamos un fondo para compensar un aporte, cuando no hay un aporte solidario, o compensación, promesión, hipotecaria se llama. Donde se va a fondear esta cuenta de los saldos de depósitos de todos los argentinos que tengan cuenta. Y además no es reintegrable. Si alguien que tiene un uva se beneficia con un subsidio de cuota, no la devuelve después, entonces estamos sacándoles, creando un impuesto acá. A todos los depósitos, como dice acá el artículo 20, en pesos, moneda extranjera, en pesos y en moneda extranjera, constituido en entidades financieras, en toda la entidad financiera. Incluso aquellas que nunca dieron un uva, estamos sacándoles plata a la gente humilde, a la gente que no tiene casa, para subsidiar una cuota no reembolsable de aquel que tuvo la suerte de sacar una lotería, que no son ni 150 mil personas, de tener un crédito uva. Esta es una ley que altera todas las reglas de convivencia económicas, la seguridad jurídica, el Código Civil, etcétera, etcétera. Así que, de adelanto, la mejor noticia que usted dio es que lo van a modificar y yo espero que esto, como sucede muchas veces, se salve por la morosidad de los diputados. Gracias, Presidente.